Quiero dar la palabra a la compañera Dorila Falejardo de la Asunción, obviamente de la parroquia, la Asunción mismo del Cantón, Quirón. En este día grandioso, día del árbol, día mundial del árbol que festejamos los campesinos, porque vivimos en el campo, somos agricultores, cuidamos nuestros cerros, nuestros pajonales y así decimos y por eso estamos aquí para decir no a la contaminación del agua, no al envenenamiento del agua. Si decimos el buen vivir y la salud es tomar agua limpia, agua sana, pero si nos están contaminando los mineros grandes y pequeños, que por favor el pueblo dice no a la minería, no a la contaminación, cuidemos nuestros cerros, nuestros pajonales, nuestros vistientes, porque nosotros hemos venido cuidando desde nuestros antepasados. Entonces queremos dejar la herencia para nuestros hijos, una agua limpia, porque si ahora cogemos oro para futura generación, ¿qué dejamos? No dejamos nada de herencia, que por favor entonces, señores autoridades, señores del medio ambiente, que por favor revisen esto que está contaminado ya los ríos, que por favor, entonces querido pueblo, estaremos de pie, acostemos a dormir, pero con los zapatos puestos, ya no sin zapatos, porque esto, la lucha está comenzando. Y esto es que estamos enfrente, quizás pasen la noticia, que vea el señor presidente, que decimos no a la contaminación, no a la minería. Muchas gracias querido pueblo.